A los amigos de Banda Grupera TV, un saludote, Julio Naros Orondeño, bandega, saludos. Aquí te traemos a otra de tus estrellas favoritas, Banda Grupera TV. ¿Estamos, estamos? Estamos. Bueno, pues buenas noches, gracias, gracias por venir a acompañarnos, este, por estar nuevamente con nosotros, con Julio Naros Orteño, bandas, nosotros contentos de ser parte del elenco de los palenques que nuevamente están reactivando, muy felices. Oye, Julio, justamente, si no me equivoco, hace un año estuve en las maricomatas para este evento, pero qué bueno que regresaron. ¿Para qué platícate más de Dios, viejo? Mire, bendito Dios, bendito Dios, se está reactivando la economía, este, y digo, es una cadena económica que es una derrama que se genera, viejo, la fiesta, parte de la cultura, y creo que todo eso lo festejamos muchísima gente, viejo, bendito Dios. ¿Qué le dices a todos tus seguidores que están aquí afuera gritando, esperando, con ansios de verte? ¿Qué les digo, oiga, que muchas gracias por el apoyo, por ese cariño que nos demuestran, digo, los empujones, digo, no se enoje, porque, digo, los empujones es parte del show. Julio, apoyando a las mujeres, abriéndose camino en el regional mexicano, apoyando en esta ocasión a Marisol. Hola, oiga, es una amiga, la conozco desde hace, que será fácil, 13, 14 años, oiga, cuando andaban, el estilo duranguense muy fuerte, que es la primera vez que me tocó ir a Estados Unidos, me toca conocerlas, ellas siempre, bueno, cuando estaban las dos juntas, se portaban muy, 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 muy bien, e hicimos una amistad, no le digo, de todos los días, y de todas las llamadas, y de, ay, cómo estamos, compa, pero siempre que nos vemos, nos saludamos, y eso se siente, no ocupo, no, echarle de más ganas. El rey y las taquillas siguen poniendo, esta noche un gran contraste, porque van de recodos, tú en Teatro del Pueblo, y tú en el Palenque, ¿cómo te sientes de eso? Pues qué bueno, oiga, digo, qué bonito que hubo, que hay más eventos, vuelvo a lo mismo que comenté hace rato, que se está reactivando, este, la economía, que la música, que todo lo que nos dedicamos, y lo que nos gusta, se está otra vez poniendo en su lugar, y eso lo festejamos, qué bueno. Pero yo me refiero a que tú vas en primer lugar, tú estás arrasando, y a la madre de todas las bandas. Nos sentimos bien bendecidos, oiga, bien bendecidos, porque bendito Dios, digo, a pesar de, de, pues, de todas las situaciones, y la pandemia, y lo que sea, la gente no nos ha soltado de la mano, y, y, créanme que, de por vida, lo vamos a agradecer, oiga. Oye, en todas las situaciones, ¿cuándo regresas a Estados Unidos a trabajar? ¿Cómo ves? Ojalá, ojalá, muy pronto, ojalá, esperamos, esperamos, esperamos que todo bien, no puedo decir una fecha, porque les echaría mentiras, les diría algo que no es, lo que lo que dije es, yo creo que la, la vibra se siente, y, y va vibrando bien, eso es lo único que les puedo decir, este, y no porque no quiera, porque no se más, oiga. Yo estoy esperando, en base a todo lo que, a lo que solicitan, a, o sea, todo está basado, ¿qué hace falta para que, para que vuelvas a los ciudadanos? Yo creo que nomás el, 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 ahora sí que el palomazo de todas las, de las diferentes dependencias, este, y que digan, ya, échenle, fuera. Julián, viviste la etapa familiar en la pandemia, ahora cómo lo asimilan las niñas, que ya no vas a estar en casa. Julián, pues sí, yo creo ya, de, ¿qué les digo? La semana pasada que anduvimos aquí en, en México, me las traje dos, tres días, este, ahora que viene el Día de las Madres, a lo mejor me las llevo también unos dos, tres días, eh, trato de disfrutar y de estar con mis niñas, pero pues ellas juegan, se divierten un ratito, a lo mejor dicen, no, papá, no te vayas, pero al ratito se se olvida, entonces, sufro más yo que ellas. Fíjese que no fue tan grande, fue algo, fue algo, fue algo, pues un escenario pequeñito donde tuvimos invitados que le gustan a mi niña, fue algo muy familiar, ¿qué seríamos? ¿cuántas personas seríamos? Cuenta personas. Ochoenta, para no exagerarle, no más de cien, pero bien bonito, y yo disfruté mucho ver a mi niña, yo creo que yo cumplo, yo cumplo años el mismo día que mi bebé, y este, pues hace cuatro años, pues estamos, celebramos cuatro años de mi niña, ya, ya, no, ya, ni mi mamá se acuerda de mi cumpleaños. ¿Qué me ha pasado para el 10 de mayo? Vamos a trabajar en, en Torreón, si Dios permite, bueno, 9 y 10, es festejo, invitamos a toda esa gente de Coahuila, que pueda acompañarnos el 9, estamos en Saltillo, el 10 estamos en Torreón, hoy empieza la jornada de cuatro eventos de lo que hoy, mañana, hoy mañana a Guadalcalientes, y luego nos vamos a Saltillo, y este, y a Chambiarga, bendito Dios de trabajo. ¿Qué opinión te merece la pelea del canelo esta noche? Sí la vi, sí la vi, oiga. No, pues hay de todo, toca de todo. Desgraciadamente perdió, lo digo así tal cual, porque es un amigo, es un colega, es un mexicano al que uno siempre quiere que gane el paisano y quien nos representa. Pero pues hay de todo, oiga. Hay veces que se pierde, se gana. Estaba grande el mono. Oye, muchos te dicen que hay gran negocio en el box. Muchos billetes, oiga. ¿A lo mejor el canelo se vendió? No, oiga, no, 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 eso así tal cual, yo puedo decirles, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Yo creo así tal cual, no. Digo, y fue una pelea donde él compitió y se animó a pelear con alguien de mucho más alcance. Me encanta el boxe, por eso les digo yo de altura que alcance y que pesos y todo eso. Oiga, pues que es el ser más divino de esta tierra, entonces sí aprovecho para decirle a mi mamá que la quiero mucho. Y a todas las madrecitas que la pasen muy bien. ¿Viste enterado respecto al reconocimiento que se le hizo a Grupo Firme el día de ayer en la Ciudad de México por la jefa de gobierno y que próximamente van a ofrecer un concierto en la Ciudad de México gratuito? ¿Por qué me venden una colaboración con ellos? ¿Te gustaría? Fíjense que me invitaron, me invitaron a este, para ayer fue la presentación, ¿verdad? Ayer fue la presentación, yo le dije a mi compa, le dije, compa, la verdad te da mucha llama, bendito Dios, gracias a Dios se reactivó, no me puedo acompañarlo, me dijo, compa, qué bueno que no vino porque llovió, cayó un aguacero, hubo esto, hubo el otro, y dije, pues qué bueno, me dijo, porque yo no, este, oh, perdón. No descartamos colaboración con ninguna agrupación, me dijo, yo, yo, si, 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 echamos poquito la cinta para atrás, este, de cinco años para atrás, yo grabé con Medio Mundo, yo hice muchos duetos, yo siempre me he declarado fan de la música y de los diferentes géneros, se me dio la oportunidad en su momento, cuando había la posibilidad, siempre dispuesto, y el día que haya la oportunidad nuevamente, con gusto. ¿Retomar esta etapa de concierto tras concierto, cómo ha sido para ti? ¿Retomar concierto tras concierto, este ritmo? Cansado viejo, sabe que sí, perdí condición, de repente, sí, sí, es cierto, y por lo mismo, por lo mismo, la invitación. Y kilitos, ya vas, ya vas de kilitos. Gracias, oiga, ya se ve. Oiga, no, mentira, no. ¿No te someterías al bypass? ¿Porque te gusta animar a la gente? No, me animo, a ver. A que quiera, a que quiera, los animo, pero yo no me animo, oiga. ¿Por qué no se anima? ¿Por qué no? Sabe que no, no sé, eso es medio, estoy, siento que todo originalito todavía. Sí, oiga, no, es un político, Nicole, pero se ve muy bien y está de moda. Por ejemplo, igual no se ve muy bien. Ah, sí, ya se ve, ya se ve. Y mucha gente, oiga, que yo, que yo soy testigo de, no me animo, oiga, yo soy, o sea, oiga, oiga, ahí le va, yo, yo, yo como por antojo. Y, y, y también caigo en el pecado de la gula, pero, pero, pero no por hambre. Entonces, a mí me invitan, y ándele, y ese es otro, es un tema, yo no soy, yo soy cero metrosexual, entonces, yo de, oye, ahorita estoy penado porque la entrevista, oiga, ¿qué opinas de todos los memes que han salido? Y siempre agradecimos, nos queremos poner bien, Julio. ¿Qué le puedo decir? Oiga, mira, qué gusto me la pasé. No, oiga, quiero, quiero decirle a Teresita, mira, qué gusto me la pasé. Fue una, fue una, una fiesta que, que, que yo festejé bien a gusto. Alfredito es un colega que yo quiero mucho, y vi un palenque lleno. Dije, pues yo volteaba a ver el palenque, lo veía a mi compa, como le tiró el acordeón. Y yo le echaba un tequila, y yo no me di cuenta, no acabé el show. Fue, fue mi borrachera más rapidita. Es parte del, 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 ¿cómo se llama? De la alegría, de la picardía. No, y de, y de, de la cultura mexicana. A todos les sacamos. ¿Te gustan? Yo, mira cómo me divertí la verdad. Ahí yo los tengo ahí. Ahí tengo mis, ¿cómo se llaman? Los stickers. Los stickers. Yo tengo los stickers ahí, desde que me han hecho, y yo se los mando a mi compa. Eh, actualízate, güey. Ah, no. Y la venida de Julián favorita, el mezcal, el tequila, el whisky. Tequila y mezcal, me encantan, güey. El coñac me gusta mucho, pero, 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 pego un lóbrico muy recio. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. La gente no se suena, no se suena. La gente no se suena, no se suena. La gente no se suena, no se suena, andan, no se suena. Ta niña dice el lunes. Onda Grupen a TV.